Mi cuerpo se eleva de caos, mi alma se encuentra cara para un Dios. Mi Dios muere, siento el riego, hago mi viaje hasta el mar. Me pierdo en la luna, es mi hogar. Tengo los ojos en mi mundo vacío, en mi cuadro dimensión me quedo escondido. Mi mente se va a construir, la luz que me imagina. Me pierdo en la luna, es mi hogar. Me pierdo en la luna, es mi hogar. ¡Bravo, bravo, bravo! Venir al rey así, seguimos en pie Grita el chino, lucha y siempre hambre Conoce a tener, abra en nuestro mundo Conoce a tener, abra en nuestro mundo Nos ven en la presión, estamos en pescado Pero no sé con la lucha, la lucha y la razón Y nos ayudaremos con el todo Y nos ayudaremos con el tiempo Sigue el camino, en cuenta de ti Sigue tu voz y comienza de ir ¡Haz ni lo veo! 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 ¡Haz ni lo veo